Paulita Ciero, que nos visita ya con la película estrenada. Sí, con un montón de premios. Con un montón de premios. No, que hemos tenido, y estaba pensando, que hemos tenido unos cuantos ejemplos aquí en nuestro living, con nuestros invitados, de parejas, de matrimonios, que trabajan juntos. ¿No? Y como ayer o hasta ayer. Claro, allá estuvo Martina Guzmán, que hace de todo con su marido, que se conociera. Sí, exactamente, también. No, en tu caso, ¿cómo es de laburar con el marido? También se conocieron trabajando juntos. Nos conocemos en Calientes. ¿Hace mil años? Hace mil años, sí. No, re bien, imagínate. Él estuvo conmigo durante todo el proceso de escritura y ya sabía. El día del rodaje, él lo que le daba mucha curiosidad era ver cómo yo me manejaba en ese lugar. Como directora. Claro. En la que todos los hilos, todo. Y eso le daba como... Y no se metía, respetaba. No, no, y aparte, re contento, porque me dijo, che, qué bien, se labura re bien, están todos tranquilos. Cuando yo lo tuve que dirigir, le dije dos cosas y ya él fue solo. Así que no, la verdad que estuvo bueno, estuvo lindo. Me gusta, porque son... a él también se lo dije, porque están como todo el tiempo súper relajados. O estos cuando se pelean, se matan y rebolean cosas en la casa. Sí. O no, porque deben ser de un lado al otro. Sí, modificio también. De un polo al otro. De un polo al otro. De un polo al otro. Re tranquilo, como que hablaba todo así, todo es como mucho tranquilo. Claro, lo que pasa es que es... Pero en algún momento... Es verdad, pero es muy cada tanto. Pero cuando sí, cuando sucede, sucede. Sí, espíritu turco. Está muy bien. ¿Y te costó? Cuando arrancaste con la tele, ¿abandonaste la modelo para siempre o no? Sí, sí, abandoné porque ya no quería más. Yo no quería más. Una decisión así, tac. Sí, no, no quería más. La verdad es que fueron muchos años. Empecé a los 16 años yo. Claro, muy chiquita. ¿Y esa gasta hace España ya? No, me fui a los 20, 21. Pero muy chiquita también. Sí, sí, volví a los 26, 27 y yo ya ahí no quería más. Y toda esta estancia afuera y este estar trabajando en otros países que te ponen en contacto con lo cultural y todo lo demás. Y ahora vos de estar viviendo este momento donde la industria del cine argentino está como... Fuerte. Muy arriba, ¿no? Festivaleando a lo loco, ganando muchos premios. Apoyando proyectos. ¿Cómo ves esta cosa de la Argentina cultural en este momento ya con esta referencia de haber estado afuera? Y hay como una efervescencia, ¿no? Como un cariño de vuelta a lo argentino, como empezar a mirar para adentro. En general nosotros siempre históricamente miramos para afuera, ¿no? Sí, sí. Como que lo bueno era de afuera. Siento que ahora hay como una distinta mirada, como a revalorizar lo nuestro y lo nuestro no solo en capital, sino federal. Y está bueno porque eso genera, no sé, identidad y eje. Que me parece que nos viene bien a todos, ¿eh? A mí primero. ¿Viajaste mucho por Argentina? Sí. Hubo hombre, vi mucho. Podría viajar bastante más. Estuve un poco en el sur, Córdoba, Mareplata, Mendoza. Pero, digamos, tenés esa conciencia de que el hombre, la mujer, es decir, el ser humano de la provincia es muy diferente al porteño. Como que tienen otra manera de ver las cosas, otra manera de pasar la vida. Otro tiempo tienen. Otro tiempo interno. Eso es lo que... Y el tiempo interno es... Dominó de un montón de cosas, ¿no? De forma de ser, de relacionarse, de vivir. Tienen otro tiempo. Es lindo. A mí me gusta. Es difícil manejar acá un tiempo interno relajado viviendo acá en la ciudad. Acabo en una ciudad grande, ¿no? Hoy en día Córdoba es una metrópoli, Mendoza mismo, que hoy estamos en San Rafael, pero vamos a estar en Mendoza esta semana. Se ha convertido en una ciudad de muchísima actividad, de tránsito, a la hora pico, la entrada y la salida de la ciudad, casi como Buenos Aires, Rosario mismo, sí. ¿Y vos decís que se aporteñan las ciudades o que el porteño tiene como un...? No digo que se aporteñen porque siguen teniendo este espíritu de gente de las provincias, de otros con otra cultura y con otra manera de pensar. Lo que sí les contagia un poco es la locura. Pero creo que tiene que ver con los horarios, con la actividad y con que todo se complica. La falta de paciencia, de repente, ¿no? Claro. Es que te genera eso en la ciudad. Y a mí se me cayó justo el cuestionario. Mirá lo que hace el tipo de acá, mírame. Esa... Mirá que larga mi pierna ahí. Con esa cámara y ese zapato parece que le entira seis metros de gamba. Gracias. Bueno, vamos a hacerte el cuestionario de la argentinidad. Perfecto. Ojo, ¿eh? Al palo. Porque si fallás acá, te sacamos el pasaporte. Sí. Y ni Mauricio te salva de esta. Nadie. Bien. Vamos a la primera pregunta. El cordobés viene relleno de dulce de frutas. El tucumano con miel de caña. El marplatense a puro chocolate. Pero, ¿cómo es el alfajor santafesino? ¿Es de maicena y mermelada? ¿Es de chocolate y crema de manteca? No. ¿O es de hojaldre con dulce de leche? Correcto. ¡Correcto! Es de hojaldre con dulce de leche. Qué rico. Chicos, esta pregunta a mí me asesinó. Me escuchó una cosa. Es lo que llamamos rojel también, ¿no? El alfajor... El rojel es el grande. Pero es muchas capas de masa con dulce de leche. Sí, es una capa que debo decir que en el Aca, yendo por ruta 2, tienen el mejor... Acá tenemos una precisión. El mejor alfajor de esos santafesinos que hay, en el Aca, yendo por ruta... Sí, así, acá en el Chascomús. Muy bien. Qué rico el alfajor pot. ¿Cuáles son los tres ingredientes básicos de una salsa criolla a saber? Cebolla, morrón y tomate. Ajo, aceite y perejil. Apio, nuez y crema. El primero. ¡Correcto! ¿Es de cocinar, Paula? Sí, me encanta cocinar. Sí, ¿cuál es tu... Decime dos platos así que te gusta hacer, que son tus preferidos, que te salen rápido y fácil. Todo. Sí, todo. No, el pescado se me complica, pero todo que sea carne, pollo, tartas, pastas, verduras, todo. Me encanta. ¿Cómo me gustaría poder decir una cosa así? Tendría una vida tan sencilla. ¿Eres tan complicado ir a cocinar? No es tan complicado. Te da fiarca, no te gusta. Ensayo y error. Ensayo y error. Ensayo y error. Bueno, vamos a ver cómo preparás el mate. Dale. Y esta será la última prueba. Y esta es la que te otorga, o puntaje, porque ya venís muy bien. Vengo bien. Ya tenés argentinidad, ok. Ya estás exigida. Ya me quedo con el pasaporte. Ahora, el mate te puede poner excelentísimo, o te puede... Por ahí. ¿Viste? Claro, exactamente. Así que vamos a ver cómo se hace. Encaro. Muy bien. Sí. Yo... Veo que no tocamos el azúcar. No, azúcar no. Bien. Correcto. Vamos bien. Ahora, igual podía ponérsela después. Vos también enseguida ya dijiste. No, porque el que hace mate criollo pone un poquito de azúcar en el fondo del mate. Mate criollo. Muy bien. La otra perfecta, Paula. La cucharita no sirve para nada. Yo creo que ya... Yo lo voy a probar porque es lo que obliga el reglamento, ¿no? No, no vale. A ver. Muy bien. Perfecto. Estamos haciendo la parte del coso. A ver cómo está el agua. Muy bien, sacó el polvillo. En este caso ponemos... Sí, yo tengo un lío de papeles. Después te organizas todo, Carla. No, cuídate tranquilo que yo lustro. ¿Para qué tengo que chequear el mate? Mi especialidad. No, por favor. La especialidad es tomarte el primero. Mi especialidad es tomarme el primero de los invitados. El primero en general, de los mates que se sirven. ¿Sigue siendo el del cornudo el primero? No. No, no, no. Es tan gratuito. Tan fuera de lugar. Tan espasmógicamente inoportuno y... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. El primero. No, no, no. No, no. No, no. Yo no tomo. Yo no tengo ningún problema. Mirá. Si soy cornuda seré feliz. ¿Qué me importa? Es un bicho popular, ¿o no? Nadie lo escuchó. No, no. No, no. No, no. Yo me tomo el segundo, entonces, que no es de la cornuda. Aparte dijiste masculino, cornuda. No me mires mal, así. Ella que estaba tratando de ser políticamente correcta, con la experiencia que tuve en el día de ayer. Nunca. Nunca ni tienes que hacer. Nunca. Vamos a ver qué pasa. Sí. ¿Cómo dormís? Ya sabes. Muy bien, duermo. Muy bien, duermo. Sí. Muy bien. Sí. ¿Por qué? No, porque ya ella tiene una en casa. Por ahí ni se la montó. Por ahí ni se la montó. Por ahí ni se la montó. Anda a ver. Viste cómo es. No me mostró nada. ¿No te mostró? Viste, ¿no? Lo pasó nada. Bueno, la tiró, salió de acá del programa y se la tiró. Oigan, se la regaló a alguien. A un chico de los Lidia Bidia. Es la famosa y no siempre bien ponderada remera para dormir. La llevas de regalo por haber estado aquí. Sí. Tenés que lucirla con orgullo. Cómo no. Y se duerme muy bien. Sí, es como que tenés una almohadita. Sí, sí, porque además de decir, soy perfecta, soy perfecta. Mi película es perfecta. Va a ganar Oscar. Mi película es divina. Voy a ganar Oscar a todos. Y la próxima película gano todos los festivales del mundo y se dormís. Y me duermo. Divina sonriendo. Paula, un placer. Perfecto. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula Ciro, por haber pasado por el programa. Y nos vamos todos a ver el agua del fin del mundo. En el Gomón. Vamos, chicos. Muy bien, vamos a el Gomón.